Presenta WowMX.TV Hola amigos, en tus propias palabras soy Alejandro Ruiz y el día de hoy vamos a tener a un gran emprendedor, a un gran empresario, a un visionario y sobre todo un agente de valores. Nos gusta esta charla. Jorge Serna, un abrazo. Y pues, ¿qué te puedo decir? Hay mucho que platicar de la Red México Emprende. Gracias, gracias. Sí, efectivamente creo que hay mucho que platicar, pero Alejandro, antes que nada, mandarte el abrazo virtual a la distancia. Ya saben, aquí amigos, me decía Alejandro, le decía tengo que ir en vivo, y decía no, tenemos que cuidarnos y efectivamente hoy debemos seguir cuidándonos porque esto no ha pasado. Entonces, gracias a ti Alejandro por esa atención y bueno, pues saludar a todos los televidentes que ya están conectados en este momento. No, ¿qué te puedo decir? Estoy contento porque fíjate que tienes razón, hay que cuidarnos, vamos a seguirnos cuidando y desafortunadamente está regresando una nueva ola, hay nuevas cepas, entonces no podemos bajar la guardia. Sigámonos procurándonos como hasta ahora. Jorge, pregunta nada más, así importante, ya para meternos al tema. ¿Qué se siente ser el presidente de esta red México Emprende? Sí, pláticanos primero un poquito, ¿qué es? Claro que sí, fíjate que la Red Nacional México Emprende es, pues somos una organización prácticamente de emprendedores y de empresarios, consultores, que prácticamente pues tenemos un mismo fin, una misma visión y valores, que es poder contribuir al crecimiento y desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresas. Entonces, nacemos el 15 de agosto del año 2013 y créeme, Alejandro, que se dice fácil, pero ocho años han sido de mucho trabajo para poder ganarnos la confianza primero de las personas y segundo, poder crear este gran equipo que hoy tenemos y que ya más adelantito te platicaré cómo hemos ido creciendo, pero que vino para ayudar a abrir o hacer crecer negocios con una filosofía 100% humanista, con una filosofía de contribución y de trabajo de equipo. Entonces, es padrísimo, me preguntabas, ¿qué se siente ser el presidente? Pues eso sí es una carga, es muy pesado porque hay que hacer tantas cosas, a veces quisiéramos tiempo para todo y a veces quisiéramos estar en todos lados, no se puede, pero la experiencia es padrísima y más cuando te apoyas de personas que te van guiando y acompañando en el camino, Alejandro. A ocho años de haber iniciado este sueño, te pregunto, ¿alguna vez si le preguntáramos al Jorge de 2010 se imaginó esto? No, 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 fíjate, te platico, yo fui secretario del Consejo Directivo de la Cámara de Comercio Pequeño de la Ciudad de México y en ese tiempo las proyecciones eran, bueno, pues vamos a ayudar a la Cámara, vamos a hacer que la Cámara crezca. Sin embargo, pues siendo secretario ahí, a diferencia, fíjate, de la mayoría de gente que en las instituciones elige su oficina grandota allá donde nadie lo moleste, yo pedí tener mi oficina cerca de donde llegaban los empresarios y cada que llegaba un empresario lo jalaba para platicar con él mientras esperaba que lo atendieran, yo platicaba con él, platiqué con más de mil empresarios, déjame decirte, en un año, y fui haciendo mi pequeño estudio de mercado, por así llamarlo, para conocer las necesidades que tenían, cómo se sentían, si se sentían acompañados, si se sentían apoyados, y pues la respuesta siempre fue la misma de la mayoría, no se sentían respaldados por alguien, no se sentían apoyados, acompañados, pero sobre todo en cuestión de emprendimiento se sentían solos, y eso, tú que tienes una empresa, probablemente coincidas conmigo de que a veces sentimos que prácticamente las personas, a veces sentimos que no nos apoyan, sino nos sentimos solos completamente, y esto fue lo que llevó a que empezáramos con la idea de crear en el 2013 la Red México Emprende, continuar ese trabajo que ya veníamos haciendo, para convertirlo prácticamente, convertirnos en ese amigo, en ese compañero de la micro, pequeña y mediana empresa, no era una visión que tenía en el 2010, empezó en el 2013, pero tampoco venía con esa, ni siquiera era una visión tan grande como la que hoy tenemos, era trabajar en Ciudad de México, área metropolitana, ir paso a paso acompañando, y en menos de ocho años Alejandro, pues hemos tenido un desarrollo más allá de lo que habíamos pensado. Ahora, otra de las preguntas, fíjate que tuviste la oportunidad de estar en Canacope y todo, y te tocó Ada Irma, y te tocó como presidenta, y te tocó quién más? No te escuché bien tu pregunta, como que se nos cortó un poquito. Ah, perdón, cuando estabas en Canacope, te tocó trabajar con Ada Irma, o con quién fue como presidente? Mira, sí, yo trabajé con José Juan Rosas, este, con José Caudillo, prácticamente, y después ya como Red México Emprende, le prestamos servicio a la Canacope, cuando estaba la, la doctora Ada Irma, precisamente, o sea, pude trabajar con ellos, pero realmente, déjame decirte que no solamente es con Canacope, hoy en día trabajamos con la Concanaco Servitur, y directamente con muchísimas cámaras empresariales del país. Hoy, podríamos decir que una de las cámaras con las que estamos muy de cerca colaborando, es la Canacope Córdoba, yo soy cordobés, déjame decirte que soy de Córdoba, Veracruz, y si hay algo que a mí me encanta, pues es empezar por mi tierra, y hoy apoyamos abiertamente, y con lo que tenemos en la Red México Emprende, a la Canacope Servitur de Córdoba, Veracruz, por el gran trabajo que está haciendo Marcela López, y con ello, pues, estamos afiliados a la Canaco Ciudad de México, de hecho, es la cámara a la que la red se afilia, para poder estar participando también con los organismos, pero realmente nuestro trabajo real, es con la Concanaco Servitur, la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, y con el Consejo de la Comunicación, Voz de las Empresas. Son prácticamente los organismos con los que estamos trabajando el día de hoy, mi querido Alejandro. No, me parece excelente, y sobre todo, ¿sabes qué? Es algo padre, hablamos de que las empresas les ha ido, digo, no fue una época de bonanza el año pasado, con la pandemia, desafortunadamente muchas cerraron, etcétera, sin embargo, ahorita que estamos viendo tu imagen, vemos que tienes a bastantes empresas que respaldan esta iniciativa, lo cual nos da gusto, ¿no? Platícanos un poquito de las empresas que te apoyan. Dígate que estas, no son todas las empresas, como bien dices, estas empresas las festejamos, estas que ves de fondo, fueron festejadas en la red México Emprende, el pasado 29 de junio, porque acabas de decir algo muy cierto, y es que prácticamente en México, por ejemplo, durante el 2020, vivimos una pandemia más allá de la enfermedad física, nos vino a dar en la torre a más de un millón de negocios, que prácticamente tenemos el número, son un millón doscientos mil negocios, los que cierran Alejandro en el 2020, y esto pues representó la pérdida de más de 12 millones de empleos, se perdieron 12 millones de empleos, cayó el Producto Interno Bruto un 8.5%, entonces, de estas empresas que tú ves en la parte de atrás, varios son los organismos que están con nosotros, que trabajan de la mano con la red, que hemos hecho fuerte, Sinergia y Alianza, puedes ver ahí, por ejemplo, a Concanaco, al Consejo de la Comunicación, al Consejo Coordinador Empresarial de Tabasco, que trabaja con nosotros, a Industriales MX, al Claustro Doctoral Iberoamericano, a la Canacope, al Consejo Coordinador Empresarial del Estado de México, pero también tenemos empresas que son nuestros patrocinadores, ahí vemos, por ejemplo, Compaq y la revista Asesores, entre otros, Access Quality, pero los que ves más adelante, y de esto, y aquí me detengo, son micro y pequeñas empresas, Alejandro, que durante el 2020, muchos de ellos estuvieron a punto de cerrar las puertas de su negocio, muchas de ellas, otras no sabían cómo conservar a sus colaboradores, pero con una filosofía humanista, con un pensamiento de que si los colaboradores están en las buenas con nosotros, ¿por qué nosotros no estar con ellos en las malas? Prácticamente, logramos, o lograron más bien las MIPIMES que tú ves ahí, mantener empleos, y muchas de ellas generaron nuevos, armaron nuevas estrategias, hicieron nuevas cosas, y por ello, el 29 de junio, los festejamos, Alejandro, y les dimos el único reconocimiento, a nivel nacional, avalado por la mayoría de organismos empresariales, los que tú ves ahí, con la red nacional México Emprende, para decirles, gracias, por generar empleos, gracias por conservarlos, gracias por mantenerte de pie y firme, en donde te encuentras, porque una micro, pequeña o mediana empresa, donde llega a establecerse, genera empleos, y sobre todo, comienza a mover la economía, ahí en donde se establece, Alejandro, y esto, es digno de festejarse, pero es algo que hoy, quien debería de hacerlo, no lo hace, no lo reconoce, el 27 de junio, se celebró el día mundial de las PYMES, pero en México, nunca se habla de ello, porque no se les da ese valor, la red nacional México Emprende, hoy, les está dando ese valor, desde el 2019, empezamos con esto, y esta es la mitad, Alejandro, en octubre, vamos a hacer la segunda entrega, de las otras 50 empresas, vamos a reconocer a 100, en este año, la meta, es que vayamos creciendo, poco a poco, pero la pandemia, no nos lo permite, entonces, lo estamos haciendo por partes, para que lleguemos, a todas las personas, queremos que este mensaje, llegue, que esa gente, que tú ves ahí, que son parte de nosotros, pues se sigan motivando, sigan creando nuevos negocios, sigan creando empleos, pero atrás de esa lona, que tú ves ahí, tenemos, muchísimas empresas más, que ya están con nosotros, Alejandro, trabajando de cerca, armando nuevos proyectos, armando nuevos trabajos, sí, y seguimos fortaleciendo, la economía mexicana, fíjate que, perdón, antes que nada, te están mandando saludos, Gerardo, Gerardo C, no sé si sea Gerardo Cleto, y Carolina Solorio, que nos están viendo, entonces, pues ya tienes tus fans, tus fans aquí, el buen Gerardo, que también fue presidente, de la Canacope, también estuve por ahí, colaborando con él, ya como Red México Emprende, y Carolina Solorio, también una, una mujer de verdad, empresaria, y sobre todo, que siempre anda muy movida, buscando cómo apoyar, cómo contribuir, y es parte ya, aquí de la Red México Emprende, o sea, si te das cuenta, tenemos ya, mucho que hacer, pero no, no es Jorge Serna, Alejandro, es toda la gente, que nos rodea, que está con nosotros, y que cree, en este proyecto, de que podemos hacer, que México sea mejor, haciendo más y mejores empresas, más y mejores negocios, Alejandro. Fíjate que, regresando un poquito, a la triste realidad, yo me acuerdo, de una estadística, más o menos, por ahí del 97, 98, que decía, que de cada 10 empresas, que se abrían en México, a los dos años, subsistían dos, y a los tres años, subsistía 1.2, 1.3, entonces, estás hablando, que la tasa de mortandad, en las empresas, es prácticamente, de 10 a 1, algo está faltando, y el hecho, perdón. Fíjate que, las estadísticas, ya actuales, fueron peores, por la COVID, y ahorita, vamos a platicar, el por qué pasa esto, pero, 7 de cada 10 negocios, cerraban en el primer año, Alejandro, y 2 de cada 3, en el segundo, estamos hablando, que sobrevivía 1, hoy con la red México Emprende, puedo decirte, y que hay empresas, en este momento aquí, de las que tú ves ahí, y de otras tantas, que estuvieron, a segundos, ahora sí, con los dedos, entre la puerta, Alejandro, para cerrar, o sea, estuvieron a punto, de cerrar negocios, que fue lo que hicimos, y aquí viene, el punto clave, aquí fue lo que, hicimos para, para ellos, que estuvimos trabajando, con ellos, que fue prácticamente, la capacitación, como punto clave, Alejandro, porque, para emprender, hay que aprender, y aquí viene el mensaje, importante para todos, para emprender, hay que aprender, no te avientes, como el borras, si tienes un sueño, si quieres hacer negocios, maravilloso, te felicito, pero tienes que aprender, entonces, la red México Emprende, fuimos los primeros, en el año, dos mil veinte, que, durante la, pandemia, el veinte de marzo, Alejandro, iniciamos, con tres meses, de capacitación, sin costo, completamente gratuita, talleres de cuatro, de ocho, de diez horas, completamente gratis, durante tres meses, desde la red nacional, México Emprende, fuimos guiando, de la mano, les dimos asesoría, y acompañamos, a muchos negocios, para que pudieran, hacer la transición, para que pudieran, empezar algo nuevo, y diferente, para que, para que, no, no murieran, en el intento del cambio, les enseñamos, cómo usar el WhatsApp, cómo usar el Facebook, cómo hacer una página, de negocios, y, muchas cosas más, pero no solo eso, en el dos mil veinte, también, en alianza, con la Concanaco, comenzamos, posteriormente, a dar capacitaciones, de lunes a viernes, en arroba con Canaco, para los empresarios, conferencias, que hasta el día de hoy, seguimos dando, entonces, a estas personas, les decimos, si tienes un sueño, emprende, sí, pero hazlo, inteligentemente, no te avientes, como el Borras, hay que capacitarse, hay que aprender, para que, para que, no vayas a perder, tu, tu dinero, no vayas a perder, prácticamente, tu inversión, eso es lo importante, y segundo, que tienes que aplicar, nuevas metodologías, y tienes que aprender, a evolucionar, y que crees, Alejandro, tú vas a tener, esta primicia, el día de hoy, aquí, en Aztele.tv, porque, estamos invitando, a todos, el día de mañana, siete de la noche, vamos, a abrir ya, a todo el público, una plataforma, creada, aquí, ni más ni menos, que en la red nacional, México Emprende, con todo un equipo, de soñadores, de emprendedores, soñadores, que por ahí, nos debe de estar viendo, el ingeniero, Juan Carlos Miranda, Gabriela Miranda, Juanita, que, bueno, son personas, que durante ocho meses, trabajamos arduamente, para poder crear, lo que es, compra y vendes, punto MX, que es una plataforma, 100% mexicana, diseñada, por ingenieros mexicanos, con un lenguaje, totalmente mexicano, creada, para ayudar, a la micro, pequeña y mediana empresa, mexicana, es decir, viene con una filosofía, social, que nos va a ayudar, para que los negocios, puedan crecer, puedan salir adelante, y lo mejor, puedan vender más, imagínate Alejandro, que hoy pueda, una persona, que tiene, productos, para vender en línea, que diga, sabes que, en compra y vendes, punto MX, estoy vendiendo, mis productos, y no pago, comisión por venta, que eso ya, ya decirle, no te voy a quitar, el 10, ni el 15, ni el 20%, porque vendas, es una mega ayuda, para los empresarios, y luego decirle, a los empresarios, sabes que, cuando un cliente, entre a la plataforma, va a poder contactarte, vía WhatsApp, o te va a poder, contactar directamente, por teléfono, o, este, llamarte, para poder ponerse, de acuerdo contigo, en la venta, imagínate, esto es 100% mexicanizado, si, y esto, no lo tiene, ninguna plataforma, y fue creada, desde la red nacional, México Emprende, para lanzarla, a la micro pequeña, y mediana empresa, y el lanzamiento, es mañana, y lo estamos anunciando, aquí contigo, el día de hoy, mi querido Alejandro, lo estamos haciendo, como una primicia, desde Aztele, fíjate, fíjate que, no, te agradezco mucho, esta primicia, y lo estamos compartiendo, en pantalla, para que lo vean, y como, como lo puedan seguir, me parece, la verdad, te agradezco, y agradezco, que haya este tipo, de estímulos, este, Jorge, me están haciendo, una pregunta, pues te la voy a hacer, tal cual, me están diciendo, me preguntando, la gente, realmente, en México, existe la representación, empresarial, que merecen los empresarios, fíjate, que no, como tal, hacemos el intento, hoy, con Canaco Servitur, por ejemplo, bajo el liderazgo, del arquitecto, José Manuel López Campos, a través de las cámaras, empresariales, está trabajando, en ello, sí, este, pero no es algo, tan fácil, no es algo, tan sencillo, hoy, el consejo de la comunicación, voz de las empresas, sigue hablando, por el sector empresarial, hoy, la red nacional, México Emprende, trabajamos, y buscamos esa, llevar esa representación, de la micro, pequeña y mediana empresa, en todo el país, pero adivina qué, es difícil, y es difícil, en un país, que se está dividiendo, es difícil, cuando, hay una voz, pero hay oídos sordos, desde donde debería, de escucharse, entonces, si hay representación, el consejo coordinador, empresarial, también, lo está haciendo, estamos buscando, pero, hay oídos sordos, no sé, por ahí, si viste en estos días, precisamente, desde la red México Emprende, Alejandro, hemos estado enviando, ese anuncio, a que, los diputados, creen leyes, a favor de la micro, pequeña y mediana empresa, en el 2020, y debo decirlo, de esta manera, nosotros, como red México Emprende, exigimos apoyo, para la micro y pequeña empresa, no pedíamos regalado, pedíamos, este, créditos blandos, pedíamos cosas, que ayudaran realmente, desde el Estado mexicano, y lo único que recibimos, fueron negativas, y, pues, por internet, todo tipo de amenazas, llamándonos clasistas, diciéndonos que nosotros, pues, tenemos de todo, y hoy, escuchamos que desde Palacio Nacional, nos llaman aspiracionistas, la voz, la hay, la representación, la hay, el problema, es que, si hay una buena música, pero el oído es sordo, ¿a quién enviamos el mensaje, Alejandro? Y no es trabajo, de la noche a la mañana, porque ponernos de acuerdo, es grandísimo, o sea, imagínate que en México, tenemos todo tipo de diversidad cultural, en cuestión de negocios, del norte al sur, sí, tenemos comercio, servicios, turismo, e industria, sí, y que están, pues, separados, y que para acabar, el turismo, tuvo una, una crisis terrible, y todavía no ha podido superarla, entonces, todo el tipo de representante, por más, que queramos hacerlo, mientras estemos solos, no vamos a lograr nada, el 29 de junio, el consejo de la comunicación, la Concanaco Servitur, la Red México Emprende, el Consejo Coordinador Empresarial, del Estado de México, el de Tabasco, unimos la voz, para que se escuchara, y aún así, y aún así, hay mucha gente, que no la escuchó, y estamos hablando, ya de un trabajo de equipo, de unión organizacional, porque solitos, no la vamos a armar, Alejandro, entonces, esto es un trabajo de equipo. Me parece excelente, lo que estás diciendo, y además, creo que, es cierto, se habla mucho, de los empresarios, se habla mucho, de las cámaras, etcétera, pero lo más importante, los emprendedores, y la Red México Emprende, lo que está tratando, es fomentar, el nacimiento, y consolidación, de los emprendedores, ¿qué otras acciones, estás haciendo Jorge, al respecto? Mira, ya platicábamos, de esta parte, del reconocimiento, a las pymes, ahorita, estamos abriendo, la comisión, de enlace educativo, y vamos a lanzar, esta convocatoria, fíjate, esta no la hemos lanzado, y lo vamos a mencionar aquí, y es una primicia, también, para Aztele, porque no se ha lanzado, y lo voy a platicar, ya, me estoy saliendo, ya del protocolo, de la comisión, hay una comisión, de enlace educativo, que nació el 29 de junio, en este evento, de reconocimiento, de las pymes, y vamos a estar, convocando, personas honorables, de todo el país, de todos los estados, que quieran sumarse, a esta comisión, yo creo, que la educación, es parte fundamental, del cambio de un país, y como todos sabemos, para que un pueblo, viva sumiso, viva esclavizado, lo que se necesita, es la ignorancia, entonces, hasta para hacer negocios, tenemos que tener, gente preparada, y esta comisión, ya empezamos trabajos, el día 12 de agosto, vamos a tener un desayuno, donde vamos a, empezar a presentar, las propuestas, ya con esta comisión, y va a ser ahí, en Expo Reforma, y quien quiera sumarse, que tenga, la vocación, que tenga, cómo poder trabajar, y sumar, a la comisión, de enlace educativo, va a poder ser, parte de ella, para que creemos, algunas buenas propuestas, para mandarlas, al congreso, o para mandarlas, hasta la Secretaría de Educación Pública, de lo que buscamos, y visualizamos, para que México, vaya creciendo, sé que hay mucho talento, sé que hay gente, que las ha hecho, pero realmente, volvemos a lo mismo, siempre hay oídos sordos, y nosotros, en la red, lo que queremos, es que se escuchen, entonces, propuesta, que hagamos propuesta, que vamos a estar cacareando, para que la gente, sepa, que si los gobernantes, si los diputados, y los legisladores, hacen caso omiso, sepan, que no es porque no haya propuestas, es porque no están haciendo su chamba, eso es otra parte, de lo que estamos haciendo, Oye, también, dime Alejandro. Perdón, aquí nada más, una pregunta Jorge, realmente, ustedes también, están haciendo algún tipo de lobby, frente a las autoridades, para efecto de, puedo entender, que algunos no lo hagan, pero, has tenido una respuesta positiva, de alguno de ellos? No, fíjate que todavía no, o sea, realmente, volvemos a lo que te decía yo, hace rato, hay oídos sordos, o sea, entre más decimos, que las MIPIMES, generan 7.8, de cada 10 empleos, que las MIPIMES, generan riqueza, que las MIPIMES, hacen esto, las voces, que salen de donde, de donde sabemos, dicen que somos aspiracionistas, que somos egoístas, no, que somos enemigos del pueblo, eso es totalmente mentira, Alejandro, porque la gente, que tiene un negocio, una empresa, por muy chica que sea, es parte del pueblo, somos aliados del pueblo, generamos esos empleos, y lo que no se dan cuenta, es que desde el gobierno, de donde dan dinero, a la gente necesitada, ese dinero, sale del pago de los impuestos, y la mayor cantidad, viene del pago, de los impuestos, de las empresas, y los trabajadores, entonces, por qué no, el Estado mexicano, en su conjunto, por qué no, apoyan al sector empresarial, para qué, para que, pues se siga generando riqueza, haya más impuestos, y si hay más cobro de impuestos, hay más ayuda, al más necesitado, pero, pues a veces creemos, que son intereses personales, o políticos, y por esa razón, prefieren, hacer caso omiso, de lo que dice, el sector empresarial, y nosotros, pues hablamos, por la micro y pequeña empresa, que hoy no tienen, una voz clara, y pues nosotros, estamos siéndolo, para ellos, este, Alejandro. Oye, me parece bien, lo que estás diciendo, nada más aquí, por ejemplo, tengo una duda, lo que está comentando, la producción es esto, ustedes tuvieron, algún tipo de acercamiento, beneficio, de los jóvenes, construyendo el futuro? No, no, fíjate que no, realmente no, tampoco, muchas de las empresas, o la mayoría, que estuvieron con nosotros, tampoco tuvieron oportunidad, de acceder al crédito, a la palabra, de los 25 mil pesos, tampoco tuvimos aquí, ese enlace, de jóvenes construyendo el futuro, los requisitos, eran muy pesados, quisimos aprovecharlo, para los empresarios, a muchos les cerraron las puertas, diciéndoles, que ya no había gente, y que ya no había recursos, no sabemos entonces, a dónde destinaron todo eso, pero, yo puedo decirte, que de la gente, que tú ves aquí, en esta, en esta lona, por lo menos, la gran mayoría, no pudieron ni acceder, ni al crédito, ni al apoyo de jóvenes, construyendo el futuro, porque realmente, no, o no es un programa, tan viable, hubo jóvenes, que se acercaban, y decían, bueno, es que yo nada más, quiero que me saquen el crédito, por ahí a dos, tres empresarios, no, es que me dijeron, que lo puedo hacer, de esta manera, que busque quien me apoye, nada más con la firma, y no tendría yo que venir, nada más es para que pueda, yo recibir el apoyo, y eso está mal, está mal, que esos consejos, vinieran desde el mismo gobierno, porque pues, lo que queremos es que aprendan, lo que queremos es que, oye, ¿sabes qué? Si vas a recibir ese apoyo, ven y aprende, talacheale, para que el día de mañana, tengas un oficio, ¿no? Pero no, no hubo ese tipo de apoyos, y no, y hasta ahorita, no hemos visto, que los haya realmente, eh, se cerró el INADEM, que digo medio, trabajaba bien, se cerró anteriormente, la subsecretaría, para la pequeña y mediana empresa, que buscaban, dar créditos, hoy, no sabemos, qué hay desde la secretaría de economía, es más, yo te voy a ser franco, casi no sé noticias, de la secretaría de economía, entonces, así que hablemos, que hay un apoyo, desde el gobierno, para la micro, pequeña y mediana empresa, pues no lo vemos, mi querido Alejandro, pero fíjate, que eso no nos preocupa, y te voy a decir, por qué, porque en la red México, comprende lo que tenemos, la filosofía, de que aquí, trabajando en equipo, trabajando unidos, de organizadamente, no requerimos, dádivas de nadie, lo que requerimos, es que nos dejen trabajar, que haya condiciones propicias, para hacerlo, y que podamos salir adelante, eso es lo principal, el problema, es que, no hay ni seguridad, para trabajar, no hay condiciones propicias, no hay apoyos, entonces, prácticamente, la micro, pequeña y mediana empresa, se siente abandonada, de quien tendría, que darle, el apoyo, para poder crecer, Alejandro. oye, aquí también, lo que me está inquietando, de alguna manera, inquietando es, ustedes cuando se acercan, los empresarios, los emprendedores, ustedes, los ayudan a generar, su proyecto de inversión, en el caso de los emprendedores, o bien, su proyecto de consolidación, en el caso de las empresas, en marcha, les dan ese tipo de asesoría. Así es, de hecho, mira, tenemos un proyecto, un proyecto también, que es para ayudar, a las pequeñas y medianas empresas, aquí ya estamos hablando, de negocios, de más de 10 empleados, para que puedan crecer, y puedan salir, del hoyo, donde se encuentran, que les impide ese crecimiento, pero también, desde la capacitación, que brindamos, el asesoramiento, vamos ayudando, a los emprendedores, para que puedan abrir, su negocio, de una manera sencilla, de una manera tranquila, y que no se lleve, esos 4 o 6 meses, que conlleva una incubación, porque, cuando vemos un emprendedor, que dice, yo tengo 50 mil pesos, para emprender, y le dices, incubate durante 4 meses, en esos 4 meses, salieron necesidades, y ya se gastó la lana, entonces, ¿qué hacemos aquí? No, sabes que vamos a ir poniendo, en práctica, tu idea de negocio, con qué cuentas, le hacemos un pequeño estudio, y lo vamos acompañando, en el caminar, y eso, es lo que hacemos, tomarlos de la mano, para que puedan abrir, o hacer crecer su negocio, y aquí viene otra primicia, también, te las voy a dar, no hombre, tú adelante, tú sigue, es tu programa, aquí, te las voy a dar, a ti Alejandro, esta primicia, porque esta nació, el día de antier, ya concreta, se ha venido trabajando, durante mucho tiempo, pero el día de antier, nace ya esta propuesta, y el 12 de agosto, abrimos, la comisión de mentoría, para jóvenes emprendedores, que quiere decir esto, que vamos a buscar, que empresarios reales, le dediquen tiempo, a los jóvenes emprendedores, que se acerquen, a la red México Emprende, para que los vayan guiando, solamente para, jóvenes emprendedores, porque, no lo abrimos para todos, no, porque, los jóvenes emprendedores, muchas veces, son los que no tienen el recurso, para pagar una capacitación, o para pagar asesorías caras, que les ayuden a abrir el negocio, entonces, lo que hacemos es, prácticamente, vamos a abrir mentores, que te vayan guiando, para que, pues, tengas que invertir, lo menos posible, en, en, capacitación, consultorías, para que puedas, mejor aprovechar ese recurso, y, abrir tu negocio, me vas a tomarte, un taller, que te va a costar, ocho, diez mil pesos, para decirte, cómo abrir el negocio, y nada más tenía, cincuenta mil, pues ya nada más tienes, cuarenta para el negocio, pues qué mejor, que tengas el acompañamiento, siendo miembro de la red México, comprende, aquí, aquí tenemos una membresía, Alejandro, que la inversión es mínima, al año, mínima, como te lo digo, sí, o sea, prácticamente es irrisoria, pero es porque tenemos patrocinadores, que nos ayudan, para que los negocios, puedan seguir aprendiendo, con nosotros, una inversión mínima, y te vas a llevar, mentoría, te vas a llevar, capacitación, te vas a llevar, asesorías, y sobre todo, te vas a llevar, alianzas, porque aquí te vamos a ir enlazando, aquí los vamos enlazando, conforme, al tipo de negocios, y las necesidades que tienen, de aquí, la gente que está con nosotros, han hecho negocios entre ellos, por eso, nos consideramos una familia, porque primero voltean a verse aquí, buscar qué se necesita aquí, y de aquí para afuera. Oye, otra de las cosas, que me estaban comentando es, bueno, no tienen apoyo financiero, del gobierno, pero, también existe algún tipo de apoyo, para, en cuanto a financiamientos? No, aquí, eso sí no, aquí sí no tenemos dinero, para prestarles, podemos enlazarlos, con, por ejemplo, con la Concanaco, tuvimos la presentación, ahí, este, Concanaco hizo una presentación, nos invitan a nuestros empresarios, para la feria del crédito, por ejemplo, y los podemos enlazar, con quien pueda darles crédito, aquí yo sí, debemos de ser muy claros, si tú nada más tienes la idea del negocio, y no tienes dinero, y quieres poner un negocio, y quieres que alguien te dé el dinero, la Red México Emprende, si no es tu lugar, eso sí, debemos de decirlo muy claro, muy franco, porque, para poder abrir, o hacer crecer un negocio, se necesita saber invertir, aquí les decimos, que si sus sueños dependen del dinero, es porque son muy baratos, sí, porque pueden empezar con poquito, pero tienen que empezarlo ellos, Alejandro, nosotros no guiamos gente, que venga a estirar la mano, para abrir un negocio, no, porque en México, es bien conocido, que lo que es gratis, nadie lo valora, y para que puedan valorar, hay que invertir, Alejandro, hay que invertir, entonces tienen que llegar, con la idea del negocio, y, con inversión, mínima, lo que sea, nosotros, no vamos a quitarles el dinero, los vamos a ayudar, a que administren bien ese dinero, y que con lo que tengan, puedan empezar un negocio, pero no van a conseguirlo, aquí con nosotros, el dinero, claro. Fíjate que me parece excelente, lo que estás diciendo, porque a veces, se acercan, yo tengo una idea, sí, pero la idea, falta concretarla, y bien me decían, que cuando tú no te das el tiempo, de escribir tu idea, seguramente, ni siquiera vas a tener, las ganas, de llevar a cabo, tu emprendimiento, Jorge, en este sentido, te pregunto, cuántas personas, o mejor dicho, cómo las personas, que tienen conocimiento, pueden acercarse con ustedes, a prestar un servicio, de, pues, digamos, de asesoría, o de, ¿cómo dijiste? Se me fue la palabra. consultoría, acompañamiento, mentoría. Acompaña, mentoría, perdóname, los servicios de mentoría. Así es, mira, tú, aquí, debemos decir algo muy claro, toda la gente que se acerca, tiene que ser miembro de la red, porque si no es miembro de la red, no podemos darles acceso, porque se lo estaríamos quitando, a algún miembro activo, ¿no? Entonces, si me permites, no sé si pueda yo decir, cuánto cuesta la membresía, porque es algo muy, muy básico, pero por 3,500 pesos, te haces miembro de la red, todo el año, tienes capacitación, puedes ser mentor, o si eres emprendedor, puedes tener tu mentor, que es lo que estamos buscando ya ahorita con este lanzamiento de la comisión de mentoría para jóvenes emprendedores, sí, y puedes acceder a servicios, entrar a nuestros grupos, hacer alianzas, participar en los eventos, en los desayunos, y así como te lo digo, son 3,500 pesos al año, y te damos capacitación en línea, no conferencias donde te vendamos algo, aquí no vendemos nada, aquí te decimos, tú tienes derecho a 12 cursos al año, y si tú entras a un taller de Excel, te van a enseñar Excel, y al terminar, no te vamos a estar diciendo, ahora mañana, cómpranos este, para que continúe tu capacitación, no, te damos el taller de Excel, con tu constancia de participación, les damos liderazgo, les damos procesos, les damos ventas, uso de herramientas tecnológicas, y ahorita, les estamos regalando dos meses, en la plataforma de compra y vendes.mx, para que puedan vender, sin tener que pagar absolutamente nada, desde una plataforma digital, 100% mexicana, o sea, les damos una serie de beneficios, que los ayudan, y de esa manera, pueden acceder, o pueden brindar capacitación, por ejemplo, un consultor, nos dice, oye Jorge, yo quisiera brindar capacitación, ah ok, aquí no la vendemos a los miembros, puedes donarnos dos cursos, o tres o cuatro, y nosotros lo que vamos a hacer, es promoverte, darte a conocer, que la gente sepa, qué tan bueno eres, cómo es el conocimiento que impartes, y desde ahí, te damos a conocer, con los más de 70 mil seguidores, que tenemos, tanto en redes, como mailing, para que te des a conocer, y de ahí puedes sacar muchos clientes, pero tienes que tener primero, el principio de contribución, es decir, yo voy a donar capacitación, y la red me va a hacer promoción, es una parte fundamental, pero todos tienen que ser miembros, porque si no, le estaríamos quitando su lugar, a quienes ya son parte de la red, Alejandro. Oye Jorge, otra de las cosas, que me están diciendo es, ¿qué pasa si, en el caso de las medianas empresas que haya, o de las pequeñas que quieren saltar, existe la posibilidad de algún tipo de vinculación, hacia la exportación? Fíjate que, estamos desarrollando un proyecto, precisamente, para exportación, con Canaco ya tiene uno, y son nuestros aliados, podemos vincularlos, pero si no, aquí estamos armando uno, que ayude a la exportación, no lo tenemos todavía, debo de ser muy franco, porque pues no nos gusta trabajar con mentiras, yo creo que la verdad, es lo primero que tiene que ir por delante, pero sí, creo que es factible, que sepan que lo estamos construyendo, y esto lo estamos haciendo, desde la presidencia, de la red México Emprende, de Monterrey, bueno de Nuevo León, más bien allá, que se encuentra ubicada en Monterrey, donde pues está el sector industrial, prácticamente, y desde allá, ya se está trabajando el proyecto, para poder hacer, vinculaciones de exportaciones, ¿no? Tenemos despachos, aquí, que se encargan de logística, y todo, con los que estamos trabajando, pero el proyecto como tal, yo creo que lo estaremos presentando, hasta fin de año, pero va a venir precisamente, para hacer ese vínculo, este, realmente exitoso, que pueda ayudar a las medianas empresas. Otra de las cosas que me están preguntando, y me parece muy interesante, oye Jorge, ¿cuál es tu opinión de los coaching, o de los coach? Porque de alguna manera, ahora ya hay coaching de todo, o coach, y muchas veces son, perdóname que te lo diga, son merolicos, o son unos viles estafadores, entonces, ¿quién realmente me va a asesorar a mí? Es lo que está preguntando la gente. Ok, mira, yo creo que la profesión de, de coach, está muy bien, de verdad, yo creo que sí, pero, asegúrate de verdad, que, no sea puro bla bla bla, ¿no? O sea, hay, hay coaches que te dicen, este, te voy a dar un coacheo, para hacer que tengas éxito en la vida, y, y ganes esto, y ganes lo otro, pero lo ves y él no ha logrado aplicarlo, bueno, pues yo creo que búscate un buen coach, que de verdad tenga ese éxito, que de verdad sea tu guía, si así lo quieres ver, digo, yo no, aquí no voy a hablar mal de ninguna profesión, todas son maravillosas, todas son buenas, cuando lo hacemos con amor, con pasión, y de verdad nos entregamos, en la red México Emprende, no les llamamos coach, no les llamamos entrenadores, nosotros les llamamos guías, sí, somos guías, los que trabajamos aquí, y, gente que tiene títulos de coach, tiene títulos de consultores, este, por el conocer, gente que está doctorada en X o Y materias, gente que tiene empresas desde hace años, llamémoslos guías, pero un guía de verdad como Virgilio, fue guiando a Dante, ahí por el infierno y el purgatorio, hasta llegar al cielo, fíjate que tu guía de verdad, te vaya guiando, hacia los resultados que tú necesitas dar, pero nadie, nadie va a ser bueno o malo, más que la forma en que tú lo elijas, trabajes con él, y te desempeñes en lograr los resultados, porque puedes tener al mejor guía, al mejor coach, al mejor entrenador, al mejor capacitador, pero si tú le echas la flojera, pues nunca va a darte resultados, entonces, va a depender más de ti, y hay veces, hay veces, que lo que necesitas, es un tipo de guía diferente, no todos los coaches, son para toda la gente, cuando tú llegas aquí a la red México Emprende, aquí, te hacemos un análisis, y con base en el análisis, te decimos, hacia dónde debes dirigirte, y con quién, o con quiénes, o qué requieres en ese momento, para poder crecer, o sea, es diferente, o sea, no te decimos como, en una incubadora, a ver, aviéntate todo esto, porque esto es lo que tienes que hacer, a fuerza para tu negocio, no, hay gente que no necesita tanto, hay gente que necesita, algunas cosas, que está careciendo, y que son áreas de oportunidad, pero hay que saber detectarlas, y para eso necesitas expertos, y aquí en la red México Emprende, los tenemos, y por eso creamos proyectos, por eso creamos empresas, de manera exitosa, pero sería mi concepto, sin hablar mal de nadie, sin pensar mal, porque yo creo que hay muy buenos, y también siento que hay muy malos, como bien lo mencionabas, que son mucho bluff, y mucho bla bla bla, Alejandro. Meptil, ¿sabes qué coincidimos? Otra de las cosas, que me está preguntando la gente, oye, en un momento dado, nos interesa participar, pero somos instituciones, académicas, que de alguna manera, tenemos una base de estudiantes, que tienen ideas, que tienen sueños, en ese tipo de situaciones, también tenemos que ser, como institución, miembro de la red México Emprende, o los estudiantes se inscriben, o qué sucede? Puede ser de las dos formas, aquí les recomendamos, a las universidades, lo que hacen, es que se convierten, en aliados de la red, pagan una membresía también, pero aquí lo importante, es que también les damos conferencias, y esas ya son sin costo, a todos sus estudiantes, les damos dos conferencias al año, sin costo sobre emprendimiento, y aquí otra cosa importante, es que cuando están con nosotros, pues sus estudiantes, tienen beneficios, por ejemplo, un taller de Excel, que damos en 400 pesos, porque son costos irrisorios, para ayudar a las pymes, un taller de Excel, de 400 pesos, a los miembros de la universidad, a sus estudiantes, Alejandro, les puede salir en 100 pesos, y les entregamos una constancia, de la red México Emprende, por participar, entonces, si pueden ser parte de nosotros, pero lo mejor de todo, que si son instituciones académicas, Alejandro, los podemos hacer parte también, de la comisión de enlace educativo, que acaba de nacer, para que sean parte, de este proyecto, sean fundadores, de este proyecto ahorita, todavía no sale la invitación, porque hasta el día 12 de agosto, van a salir las invitaciones generales, pero te dije, que esto era una primicia para ti, si hay universidades, que están viendo, pues pueden ya empezar, a acercarse a nosotros, y ser parte de esta comisión. Otra de las cosas, que me están preguntando, y todo, si tienen algún tipo de, programa semanal, en Facebook, en redes sociales, etcétera, que platiquen, de lo que van desarrollando ustedes, así como lo que nos están dando, como primicia, si también, hay forma de darle seguimiento, en medios digitales. Sí, fíjate que, nosotros no tenemos una revista, tampoco tenemos un, teníamos programas de, de TV, a la gente le encantaba, que yo estuviera ahí, pero no tenía tiempo, entonces ya no los tenemos, pero, aquí viene otra primicia para ti, vamos a. Hombre, pues este, este es programazo, carambas. Este, esta fue de hoy, esta fue de hoy, la presidencia, de, de México Emprende, en la Ciudad de México, este, precisamente, con Caro Solorio, que, me dice, que te dé saludos, me mandó un mensajito por acá, dice, salúdame, por favor, a Alejandro, a este, Carolina Solorio, bueno, pues ahí está el saludo, ya me llegó en WhatsApp, este, Caro Solorio, y, este, Mario Sandoval, presidente de la Red México Emprende, Ciudad de México, tienen un, un proyecto, que van a lanzar, de entrevistas a los emprendedores, y empresarios de la Red México Emprende, desde el Salón Tropicana, o sea, lo quieren hacer divertido, es decir, vente a la entrevista, tráete a tus cuates, y después vamos a convivir, ¿no? Y está padrísimo ese concepto, lo están creando, y se va a lanzar, si no me equivoco, en el mes de agosto también, pero es para, que los miembros de la Red México Emprende, vayan hablando de lo que hacen, esa es una, en la página de Facebook, nosotros anunciamos, todo lo que vamos haciendo, en arroba, Red México Emprende, y, sobre todo, porque, nos hacen entrevistas, de la prensa nacional, todas las semanas, desde periódicos locales, televisoras, radios locales, y nacionales, entonces, en redes sociales, en los grupos de WhatsApp, por todos los medios, estamos informándole a la gente, lo que estamos haciendo, principalmente, ahora, que estamos con la campaña, pieza clave, es decir, cuiden a la micro, pequeña y mediana empresa, que son la pieza clave, para que México siga de pie, siga adelante, y no, siga cayendo, en esta recesión, en que se encuentra, entonces, los estamos informando, de todo lo que hacemos ahí, y también, cada representación, en los estados, pues tiene su propia página, ¿no? Pero, pueden seguirnos, arroba, Red México Emprende, Alejandro. Me parece excelente, lo que estás diciendo, otra de las cosas, que me llama la atención, y, digo, estamos, hasta él, está para, Guau TV, está para apoyar, a los emprendedores, a los empresarios, ¿qué podemos hacer, para que en un momento, fortalecer, un poco, este proyecto? Pues mira, yo creo, que ustedes son parte, fundamental, y la cuarta pieza clave, de la que tanto, he estado anunciando, en todo el país, Alejandro, los medios de comunicación, son lo más importante, en este momento, para llevar el mensaje, hace rato decías, me hacías una pregunta, y la retomo, en este momento, decías, Jorge, no hay verdaderas voces, de representación empresarial, si las hay, pero nos faltan, los medios, para que sigan resonando, en todo el país, y tú, como cuarta pieza clave, lo estás haciendo, llevar este mensaje, como prensa, prácticamente, de lo que estamos haciendo, y, no sé, digo, ahí la propuesta, tendría que venir, de haz tele, de decirnos, oye Jorge, tenemos esta propuesta, queremos sumarnos, para los empresarios, y entonces, daremos, otra primicia, de cómo vamos a trabajar, sería otra primicia, con haz tele, pero la idea es, el empresario, necesita darse a conocer, necesita que la gente, lo escuche, sepa de él, para poder vender, para, y no nada más, para eso, qué crees, el empresario, el micro y pequeño, necesitan empoderarse, y cada que alguien, los entrevistas, se empoderan, se sienten bien, se sienten alegres, porque sienten, que lo que están haciendo, es un trabajo, que está contribuyendo, eso, ayuda mucho, sería, día que platiquemos, Alejandro, cómo haz tele, puede sumarse, directamente, con la red, y cómo podemos contribuir, pero de entrada, totalmente invitados, a formar parte, de lo que hacemos, de ser esta parte de cambio, la red México Emprende, no es Jorge Serna, somos todos los que trabajamos, porque queremos un México mejor, y son bienvenidos, créeme que, esto que me preguntas, está padrísimo, porque así como tú, muchos pueden preguntarnos hoy, cómo nos sumamos, porque esto es lo que estamos haciendo, y esto es lo que nos convierte, en una red, una red entretejida, donde todos colaboramos, donde todos apoyamos, y hacemos algo por los demás, porque eso es lo que México necesita, trabajo de equipo, unidos de la mano, y no divididos, como quieren hacer creer que estamos. Jorge, me están comentando, que lo mismo que tú, me estás refiriendo, hoy por hoy, hay poca información de las empresas, piensan que, de hecho, el empresario es el enemigo, de la transformación, etcétera, pero nada más, y ya para despedirnos, te pregunto, ¿qué tanto necesita un país, a un empresario, para que quede bien claro, para todos? Fácil y sencillo, las empresas generan empleos, si no hay empresas, no hay empleos, una, dos, las empresas pagan impuestos, si no hay empresas, no hay pago de impuestos, no hay recursos para el gobierno, no hay dádivas, y no hay nada, Pemex, no nos va a salvar, la comisión, no nos va a salvar, las remesas, no nos van a salvar, el producto interno bruto, el 70% del producto interno bruto, está constituido, y construido, por la micro, pequeña, mediana, y grande empresa, servicios, comercio, turismo, e industria, agricultura, o sea, todos, todos, porque el agricultor, que también vende los productos, también es empresario, aunque sea agricultor, eso debemos dejarlo claro, no está afuera, entonces, el sector empresarial, es imprescindible, en un país, para generar recursos, para crear empleos, y para establecer, una economía sana, si no los hay, y no se les apoya, de verdad, Alejandro, no vamos a avanzar, y México, ha sido olvidado, en ese sentido, México, el sector empresarial, hay que cuidarlos, hay que apoyarlos, y en todos los sentidos, seguridad, créditos, apoyos, este, menos chantajes, menos, corrupción, si, hay que dejar trabajar al empresario, porque si genera empleos, la gente va a tener, para llevar un mejor pan, a su mesa, si la gente tiene, un mejor pan, en su mesa, créeme, que la sociedad, de verdad, está tranquila, no son las dádivas, las que salvan países, es el sector empresarial, que genera empleos, genera recursos, mueve la economía, crea desarrollo, en donde se establece, Alejandro. Me parece excelente, lo que está diciendo, sobre todo, muy importante, no son los enemigos, los empresarios, y eso, es muy importante, finalmente, Jorge, ya estamos a punto, hoy, no solo me gustaría, hacer una última pregunta, en tus propias palabras, quién eres? Un soñador, soy un soñador, Alejandro, me defino como tal, porque esto, que estamos construyendo, ha sido un sueño, un sueño, de ver mejores condiciones, un sueño, de ver, trabajo de equipo, lo que a mí, me hubiera gustado, tener en mis inicios, como emprendedor, ese acompañamiento, esos apapachos, de saber, que lo que hago, vale, que no tuvimos, entonces, me convertí, en ese soñador, con ganas de construirlo, y de llevar ese mensaje, para que, apoyemos los sueños, apoyemos a la gente, así me defino como tal, y bueno, pues soy filósofo, y pues soy empresario, también como tú, y aquí estamos trabajando, en beneficio de nuestro país. Muchísimas gracias Jorge, y nada más, me daba gusto, que cuando te volteabas, de tu lugar, se vea el logotipo, de Guau TV, lo cual te agradezco, por aquí creo que está, me voy a quitar, ahí está, ya apareció, está excelente, y ahí está, correduría pública, muchas gracias, y bueno Jorge, te mando un abrazo, te agradezco mucho, y te deseo, el mayor de los éxitos, porque si Red México Emprende, tiene éxito, habrá muchos empresarios, muchos emprendedores, que también lo tendrán, te mando un abrazo, y te agradezco. Alejandro, gracias, y gracias a todo tu equipo, detrás de cámaras, que estuvieron apoyando, y a todos los que nos estuvieron, este, viendo el día de hoy, bendiciones, abrazo a la distancia, y éxito para todos. Gracias, y gracias a ustedes, que nos están viendo, en sus casas, esto ha sido, en tus propias palabras, hasta la próxima. wowmx.tv 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 wowmx.tv